Yo así, de tabú, ¿qué me llevo acá? Bueno, entonces me animé de coraje Y le dije, son papá no chan Igual yo pienso y digo, ¿verdad? Hacer el podcast, ¿verdad? Si yo cambio algo, es mi vida Muchas cosas buenas que me pasaron Después, ¿qué dije? No entendí, yo no lo que dije ¿Qué dije? Ya quería practicar King Boxing Sí, empecé a practicar King Boxing Dejé también ahí Después Rugby Me gustaba el Rugby, sí Empecé a practicar Rugby Primero una película de Rugby Quería practicar Rugby Baético ¿Qué tal? Sean todos más que bienvenidos a este podcast Un episodio más, nuestro cuarto episodio de podcast Por fin será nuestro cuarto así, cuarto episodio, ¿verdad? Cuarto, ya llegamos lejos y qué Yo decía que en el 2 ya vamos a desistir todavía No pensamos que íbamos a llegar tan lejos Sí Y es como que surge el olama canabra Cada semana hay algo ¿Hay algún esquizofrénico que se atraviesa en tu camino? Te metes, sí Siempre, sí, osilo Siempre, siempre Y la vez pasada estuvimos viendo, o sea, la respuesta de la comunidad De la gente que nos dejaba La comunidad de cinco personas que tenemos Pero igual valoramos esos cinco Bien No se olviden de suscribirse De la campanita Comentar Todo, ¿saben? ¿Sabes lo? Che, entra algo si comentan troces Sugerencias O lo que sea Si es que no les agradamos Si es que no les agrada Héctor A mí me da igual Si no me ha hablado Comenten ahí cualquier cosa Igual Aceptamos, ¿verdad? Sí Aceptamos los troces legalmente Hablando de eso Me hiciste acordar lo que una Una fan Una fanática nuestra Comentó en uno de los videos Que era Me hizo una pregunta buena ¿En el canal? Sí, en YouTube En la de YouTube ¿Pero qué? ¿Fanática o cómo sabe que es fanática? Fanática lo sensual Eh ¿Quién es fanática? ¿Pero por qué sí que es fanática? Una seguidora Una seguidora Ah, una seguidora Hice una sugerencia Hice una sugerencia No, hizo una pregunta No, no Una sugerencia Dijo ¿Por qué no hablamos de un tema? O sea, tocó un tema Dijo Eh ¿Qué le dirían ustedes A su yo del pasado? Yo del pasado Es una pregunta Que te hace reflexionar realmente ¿Qué le dirías A tu voz del pasado? ¿A tu voz? ¿A tu voz? Ah, claro Sí, sí, a vos diputando ¿Qué le dirías? Híjole ¿Quién no le dirías, verdad? Realmente hay muchas cosas que Si vos pudieras decirle Le advertirías O le dirías Pero ¿Tú y yo del pasado? O sea, tipo ¿Para advertir? O tipo Consejo O Yo creo que ya dependería De cada uno, ¿verdad? Tipo Lo que le nace Que sea más O sea, lo que sea más importante Porque como Puede ser que sea algo para Para bien Como por ejemplo No hagas esto ¿Verdad? Sí Como Lo que te dirías Como Algo malo que pasaste O algo malo que hiciste O que no fue bueno Y como para que no lo hagas Y lo otro puede ser Una oportunidad que dejaste pasar también Y que vos digas como Ah Tenés que hacer O que te arrepentís Por eso Por no haber tomado decisión O por no haber intentado No haber probado De hecho Que cosas que nos arrepentimos Siempre hay Siempre hay cosas que decimos Ah, esto hubiera hecho mejor Esto hubiera cambiado Siempre tenemos Todos Y muchas veces Ocurre que Tenés la oportunidad De De redimirte O sea, en el sentido De volver a intentar Y otras veces Ya no tenés la oportunidad También Eso es loco ¿Pero por qué El Thor te llamó La atención? Ese No sé Yo tengo una anécdota Que sucedió Hace En el 2017 Creo que fue 2018 Antes cuando estabas trabado ¿Ah? Y ahora te destrabaste ¿Verdad? Vos respirás Y María se empieza a degenerar Ay, na Sí o sí Pero no te dije Con nada malo Sí o sí De generar Y La gente que nos escucha Pero no dije nada malo La gente que nos escucha Y que no nos conoce Y que no sabe La relación que teníamos Como amigos Seguramente piensa que Que nosotros no odiamos Yo no le aguanto Porque Mario le odia a Héctor Ni a Yo no le odio a Héctor Nada que Bueno Así nomás nos lleva Pero yo no sé ¿Cómo no te puedo caer bien? Ah, muchas veces No le cae bien Muchísimas veces No le cae bien No le cae bien Ah, él Mario Ah, legal Muchas veces no te aguantas No, bueno En el 2018 Pero, Espera, Ana ¿Qué es lo que vas a hacer? Voy a contar una anécdota ¿Anécdota de qué? Sí, sí De lo que De lo que estamos hablando De la sugerencia Yo, por ejemplo Espera Ana, espera Ana Vos siempre Agarra pa, viejo Vos siempre hablás Bueno, hablándose vos Pero, ¿por qué vos tenés que empezar? Habla vos No, yo ya me enojé No, no, no Ya me enojé ya No, ya me enojé ya Cállate entonces No se va a bailar Otra vez No puede Epictetus No puede hacer desaparecer Otra vez a Mario Por favor No, mentira Poder ir a estudiar a otro país En este caso A Taiwán ¿Verdad? Muy pocos saben que Taiwán da becas a Paraguay Es muy poca la información que se da sobre eso Pero sí ¿No hay becas para Paraguayos? Es una beca completa Encima vos Te vas, estudias nomás No hace falta que trabajes Nada ¿Y cómo te mantienes allá? Y ellos te dan una mensualidad Te dan una pensión cada mes Para que vos jugas tus medicamentos Perfecto Iba a ser para vos Ese editor No iba a ni laburar No, no hay Y para desgracia Nosotros no se fueron Para desgracia No te fuiste Bueno Entonces Eh 2018 Vos haces El papeleo Tenés que solicitar a la embajada Igual el formulario Y llenar ese formulario Y después se manda ¿Verdad? Y después te dicen Si hay que pasarte el primer filtro ¿Qué es el primer filtro? ¿A qué? Y el primer filtro Es llevar todos tus documentos Y presentas Con el formulario Y todo eso Después ellos te llaman Te dicen Si fuiste aceptado Para la entrevista Porque vos tenés que hacer Una entrevista De Frente al Ex embajador De Paraguay En Taiwán Dos taiwanesas Una del MEC O sea del Ministerio de Educación y Cultura Y otro creo que era un fiscal No me acuerdo Pero todo eso acá En Paraguay Acá en Paraguay Ay cuépetes Qué Qué Groso ¿Verdad? ¿Cómo te enteraste de eso? O sea ¿Cómo pillaste? Tengo un amigo que Conocí hace mucho Que él hizo esas becas Y la verdad Ahora mismo Creo que está No Después fue a hacer su maestría En Australia Dos años Y ahora Creo que está por acá No sé O iba a irse otra vez Creo a Canadá Che Y ese actualmente Se puede hacer todavía Sí Ahí todavía Las becas Tienen que buscar No más En la página del MEC O si no En Facebook Hay un grupo Que se llama Becados Taiwán Algo así No me acuerdo Pero hay También pueden buscar En la página de Taiwán Se puede traducir Con Google Bueno Entonces Nos fuimos volados Los tomates Entonces Yo pasé el primer filtro Me llamaron Me dijeron Vas a tener una entrevista La 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 Bueno Tal fecha Tal parte Bueno Entonces Fui a esa entrevista Fui con Lucas Y su mamá Usted y yo Rai Fui con ellos Y Había un montón de gente Un montón de gente Que estaba esperando Y era por turnos O sea Te llamaban Y vos entraba a una sala Y después la gente Salía ahí toda nerviosa Pero no No Era esa pinta De que te iban a violar Rai Como la vez pasada Y Entonces Vos entrabas O sea Tenía que esperar Era tu turno Y Como toda gente Como cualquier gente Todos los zarpados Y había ahí Lleno de personas Practicando algo Yo no sabía Qué les estaban diciendo Después no me había Un grupito así De amigos Estaban hablando en chino No, no, no Estaban enfrente mío Un grupo de amigos Amiguito iba a decir Un grupo de amigos Y Amigos No Ellos eran amigos Entre ellos Ah Y especifican a viejo Y Entonces Recuerdo que Estaban hablando ¿Cómo se llama la presidenta De igual ¿Cómo se llama la presidenta Taiwán? Puedes buscar En tu celular O algo Presidenta de Taiwán Sí Pero hace cinco años Igual lo más creo Que sigue siendo Presidenta de Taiwán ¿Presidente o presidenta? Mujer Ah, era una presidenta Sí, una presidenta Se dice presidente Ya le traigo la info En breve En breve Bueno Entonces Ellos estaban hablando Mientras que él busca la info Ellos estaban hablando De cómo se decía El nombre de la presidenta ¿Verdad? De esta Y mi amigo Que me animó A que yo haga eso Me dijo Estudié un poco de Taiwán Pero tampoco voy a ser Fanático de Taiwán Y bueno Yo tampoco le di mucha pelota Entonces no No me fijé mucho En Taiwán Y a ver si tenía que saber La presidenta Ahí está Sai Inguin No sé si pronuncie bien Sai Inguin Yo escuchaba eso Sai Inguin No sé que yo Están manifestando Algo Están haciendo En brujería O algo ahí Pero Héctor Mínimamente Si va a estar El embajador La embajadora Y todos los chiches Van a estar presentes Mínimamente Vos tenías que haber Por lo menos googleado Algo No sé Yo no sabía Cómo se llamaba la presidenta Bueno entonces Sai Inguin Entonces Yo no tenía Mejor que tenía mi celular O no por mí Pero lo que sí Me fui a hablarles a ellos Le pregunté Qué estaban hablando Y todo eso Yo me titulo Que hacen Y Entonces le dije Qué era eso Que estaban diciendo ellos Y me dijeron Ese es el nombre De la presidenta Capaz que te pregunten Me dijo ¿Dónde está Madre mía? El presidente de acá Del Paraguay No sabía Pero con qué pensamiento Vos fuiste ahí O sea Vos te fuiste Y qué pensaste Que ibas a hacer Bueno Y antes No te avisaron De antemano Sí O sea Vos preparabas Un Un proyecto De estudio ¿Verdad? Vos preparabas Un proyecto de estudio Cómo vos pensás Ir a Taiwán Y qué pensás Hacer ahí Durante tu estudio Cómo vas a estudiar Los planes que tienes O tener que estructurar Toda tu vida Ya para Taiwán Tenía que ser en inglés En esa época Hoy en día Ya te va a hacer También en español Pero en esa época Tenía que ser en inglés Y en español Pero la entrevista Pero la entrevista En sí Era en inglés Porque estaban Las otras iguanas Entonces Preparé todo Mi Mi proyecto de estudio Todo eso Mi plan de estudio Y bueno Y fue aceptado Y fui para la entrevista Y Tampoco te dicen Qué te van a preguntar Vos te dicen Tengo una entrevista Y venís nomás Entonces No está interesante Legalmente Como me interesa Entonces Te puedes callar Entonces por favor Pero yo con nada No le dije Bueno Entonces Pero esperan Yo no le estoy interrumpiendo Esa Ya le dejé de hablar Bueno Continúa Entonces Yo como tengo La tremenda suerte Del mundo Me tocó Último No mentira Penúltimo me tocó Penúltimo Para entrar a la entrevista Y eran las doce Ya tenía Hambre Se quería entrar Al baño Entonces Ni creo Me pasaba Porque estaba nervioso Seguro Imagínate El embajador Entonces Me llamaron Me dijeron Esto es Aldíbar Bueno Entre yo Era una sala gigante Imagínate Que había una mesa Como esta Un poquito más larga Y había En el medio Estaba el ex Embajador Paraguayo En Taiwán Las dos Taiwanaes A su izquierda Y a su derecha Y una del MEC Y una Creo que una fiscal No recuerdo bien Como te dije Y vos Allí A como Ponerle que A Seis metros Más o menos Había otra mesa Grande Y vos ¿Vos o yo? No Yo Yo Bueno Vos no tenías posibilidad De entrar ahí Pero bueno En el potético caso De que vos eras Entonces Te sentabas Allí Paraguay ¿Por qué elegís Taiwán Y no Paraguay? ¿En inglés Era? Todo en inglés Sí ¿Por qué elegí eso? Después ¿Cuál es tu plan? ¿Y cómo pensás vos Allá Ir a estudiar? Y vos tenías que responder En inglés Y claro Todo en inglés Era Y bueno Después De eso Me pregunta ¿Cuáles son los cinco Poderes del estado De Taiwán? Me supongo que dijiste Guerra, espada, cañón Y Héctor dijo Time In Win Yo estaba así Ah Cinco P.O.I Y vos Hay cinco Y yo me quedé en blanco Ni tenía la menor idea Que había cinco Poderes De Taiwán Y le dije No sé Me mataste Héctor ahí Genkidama Kamehameha Y Pero espera Espera Yo tengo una pregunta Yo tengo una pregunta Para Héctor Sí Me te escucho Pero vos Sabés por lo menos Los poderes del estado De nuestro país Sí Acá Ejecutivo Tres Ejecutivo Y Y Ejecutivo Judicial Y Legislativo Sí De qué celos Bueno Bueno Entonces yo me quedé En blanco Tipo Cinco Poderes Así Ah No No sé Le dije No No tengo idea Le dije Al embajador Ok No tengo idea Le dijiste ¿Qué querés que le digas A Ingüen? No No puedo inventar Porque no sé Pero Traducina Obviamente que vos No estás contando Que ni idea tenés Verá Pero así Y de despectivo Fuiste con En la entrevista Ni idea Le dije En inglés No tengo idea Le dije Si yo era alguien Te sacaba patada Le dije I have no idea Y él miró Ok ok Bueno Me preguntó I have no idea Entonces Ojalá que te escucharon Para que te lleguen A Taiwán Por favor No Ahora están Por entrar en guerra Parece ellos con China Mentiras ¿Y después? Pero bueno Entonces Me pregunto también ¿Cuáles son las dos religiones Que se profesan En Taiwán? Yo sabía Uno que era budista Y el otro No me acordaba Cómo se llamaba Es el budismo Y el otro No sé cómo era Que se llamaba No recuerdo Pero es también De otro profeta Que ellos Ellos tienen ahí ¿Verdad? Entonces Le dije eso Y el otro Eso en vez de ver Eso dibujó Hentai Y eso Eso es lo que tenía que ver Hentai Eso es lo que vos tenías que ¿Cómo vos sabés Que hiciste eso? ¿Eh? ¿Cómo vos sabés? Y vos dijiste una vez Jamás No, prena Héctor Por tu cara Que se enoja Se nota Se enoja Se pone nervioso ya Por tu cara Que se enoja Se pone nervioso siempre ¿Y después? ¿Qué pucha usted Con su relación tóxica O sea ¿Cuál es el lado? ¿Cuáles son? Eh Religiones que practican En Taiwán El ¿Ese puede ser uno? Sí Taoísmo Taoísmo Cristianismo Taoísmo Y boludismo Ese era el que Héctor Practica Yo no sé ninguno Pero yo soy Yo me acuerdo Que era budista Y ese taoísmo No sabía Cómo se llamaba Tautista Tautista Casi El cristianismo Es muy poco 5,41% No Sí Entonces Le dije eso Y me dijo Ok Ok Después Recuerdo que me dijeron Ah bueno Porque ellos vieron Que yo iba a estudiar Administración de Empresas Porque tenía que decidir Ya una carrera Que iba a estudiar De los que estaban disponibles Para la beca ¿Cuánto por ahí había? Creo que eran 5 o 6 por ahí Ah O sea Unas opciones Sí pero en realidad Vos te vas allá Y puedes cambiar otra vez Puedes elegir Probar Ya Y bueno Entonces Me preguntó Ya que vos estás estudiando esto ¿Qué cosas vos sabes? ¿Qué cosas vos sabes de Taiwán? ¿Qué se importan al Paraguay? ¿Qué Paraguay importa a Taiwán? Bu Entonces Tenías que Aprenderte bien Uno no respondió todavía Yo así ¿Qué tal? ¿Qué me llevaba acá? Bueno Entonces Me animé De coraje Y le dije Sopa Maruchan Maruchan Pero fuera de mentira Le dije Sopa Maruchan Che ¿Y eso qué? Yo no sé Como el embajador Que comía rápida Ramen Así de Video instantáneo Yo no sé Cómo el embajador Sostuvo su risa Para no burlarse de mí Y la La coranita La coranita No ¿Cómo que sostuvo la risa? ¿Cómo es? No se levantó Y no te sacó A patada de ahí ¿Sí qué? Estaba la La taiwanesa Así escribiendo Algo en su En su cuaderno No sé qué estaba anotando Tipo Nochevail Nochevail Sí Esa onda y te Y yo Y me dijo Americano loco Entiendo Americano loco Después me dijo ¿Qué es loco eso? Me dijo el embajador Interesante El embajador dijo ¿Qué es ramen? ¿Qué es maruchan? No lo conoce Pero Me pregunto ¿Qué es? O sea ¿Cómo es eso? ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Porque estaba en Paraguay Demasiado difícil Si no estudiaste Es difícil No vi Realmente no me preparé Para esa parte Aquí dice Bueno No sé si está correcto Pero supuestamente Dice Máquinas Procesadoras Sí Todo lo que es maquinaria Placas Láminas Cosas electrónicas Sí, cosas así Todo lo que es electrónica Entonces yo Ahí cuando dijo Eso que dijiste ¿Electrónica? Entonces Ahora que decía Eso cosas electrónicas Yo recuerdo Que le dije Yo pensé Bueno Son chinos Coreanos Hacen todo allá Todos los productos Dicen Hechos en China Entonces calculé yo así En mi mente Tavirón Dije yo Algo electrónico Tienen que hacer En su mente Marucha Entonces le dije También hay Cargadores Y en el mío así Guau Y guau ¿Qué tipo de cargadores? Ahí seguramente Ya pifiaste Ya lo oíte Sí Yo me quería reír Yo me quería reír Tanto Y me dijo ¿Qué tipo de cargadores? ¿Qué tipo de cargadores? Y le dije Cargador de Samsung Samsung es coreano Creo No, así le dijiste Cargador Samsung Creo que es Pela Cargador de G Me dijo Ok Pone ahí Que no se va a ir Cancelar la beca Sí Qué pelada será Producción está así ¿Y después? Y después bueno Entonces Ok, ok Está bien Después Estaban hablando Entre ellos ahí Y me dijeron Bueno, gracias por venir Gracias por participar Hasta luego Y bueno Y Después de eso No, obviamente no me fui Porque estoy a quedar Con ustedes Tristemente Lamentablemente Lamentablemente Me volvieron a llamar Me volvieron a llamar La que se encargaba Las becas Y me dijo Que yo podía Volver a aplicar Para volver a intentar Ir a Taiwán Solo me faltaba Renovar mis dos Cartas de Recomendación Y estudiar Y estudiar Conocer más Taiwán Y saber qué importaba Che Y vos podés probar Otra vez Si ya sabes Ahora sí Pero Dice que son cinco años Cinco años Bueno, la dejad de tu familia Porque vos te vas Un año Y estudiar Chino Mandarín Y cuando pasas Chino Mandarín Si es que pasas El examen final De Chino Mandarín Te quedas Y ahí recién Puedes estudiar Cuatro años Y después volvés Y no sabes Si tu familia Quiere luego Que vos te vayas Ojalá No Volví a O sea Me dijo Que podía volver A aplicar Y Yo tomé la decisión Que no Dice que no Porque puse prioridad A otras personas Realmente Y eso me arrepiento Muchísimo Si tuviera la oportunidad De decirle algo A mi yo Que es un imbécil Y que no Que vuelva A aplicar Que no tenga miedo Y que Ahora ya va a estar De vuelta A trabajar en casa Con un título Con título internacional Hablando chino Pero también fluido Hablando inglés fluido Y así Entonces Eso es lo que Quería contar Que no tenga miedo Si sale una oportunidad Hay que tomarla Porque después Puede ser Que tu vida Cambie radicalmente En muchos sentidos Si Y si Ilegalmente Yo por ejemplo Si fuera Vo No Que vo le dirías A tu yo Del pasado Si yo fuera A tu yo Del pasado Que le dijeras No hubiera dicho Que el marucha Venía De mi prima Creo que Estadounidense Para eso Ilegalmente Tené A Gaya Para presentarte En algo tan serio Así Y no estudiar Si yo fuera Lo mismo que Vos en tu colegio Lo mismo que Vos en el colegio Yo estudiaba en el colegio Yo si era Héctor Iba a aprovechar Que era penúltimo Y le iba a preguntar Lo que salían Le iba a preguntar Si algo Y google No se interesaban No Es que vos Estabas en una sala Y cuando salían Se iban Ya vos No le veían mal De uno De uno Claro No nos podíamos ni hablar Entonces Imposible era Porque te llamaban A otra sala Y vos te ibas A otra sala Y ahí Salí Chao Y así Pero ¿Qué le dirían Ustedes A su Ustedes del pasado? Yo por ejemplo No sé viejo Que 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 le diría A mi yo del pasado Tuve Que no haga batalla De Dice mucha macana En mi vida Que me gustaría Yo Eh Revertir ¿Verdad? Y Pero igual Igual Yo pienso Y digo ¿Verdad? Hacer el podcast Si yo cambio Algo en mi vida Muchas cosas buenas Que me pasaron Eh Después ¿Qué dije? No entendí ¿Qué dije? ¿Qué dije? No Si yo cambio Si yo cambio Algo en mi vida De De mi vida Del pasado ¿Verdad? Eh A lo mejor Muchas cosas buenas No me hubiera pasado Lo que ya me pasaron ¿Verdad? No No hubiera pasado Algo en el futuro No puedes cambiar Y eso nomás digo No entendí nada De lo que dijiste Pero qué profundo Qué bueno No Sí O sea Yo Por ejemplo Diría que Las cosas Malas que pasé En mi vida Pasada Me ayudaron ¿Verdad? A mejorar A ser mejor persona A ser lo que soy Hoy ¿Verdad? No tengo algo específico Para contar Así como vos ¿Verdad? Pero Qué sé yo No sé Lucas Se necesita mucha meditación Para comprender Esto que acabas de decir Puedo retroceder Y bajar la velocidad De reproducción Para entender lo que dijo Mario Con mucho silencio Sin ruido Lo que pasa Es que la pregunta La idea Lo es muy Muy profunda O sea Híjole Yo no me puse a pensar Así como vos Por ejemplo No tengo algo específico Que yo voy a decir Uf Este iba a cambiar Bueno Que se te ocurra Ahora Híjole Yo tengo muchas cosas Bueno Creo que una de las cosas Que me diría Es por ejemplo Bueno Es que Digamos que En mi vida Siempre Dejaba Las cosas A mitad Siempre Y eso era algo que Siempre me ha preocupado ¿Verdad? Como que Siempre las cosas Que a mí me gustaban O que yo quería hacer Practicar Estudiar Es como que Siempre dejaba media ¿Verdad? Siempre a la mitad Y nunca terminaba Me gustaba la guitarra Empecé a practicar guitarra ¿Me acuerdas de esa época? ¿Te acuerdas cuando Vimos la película esa De Keyboxing? Yo quería practicar Keyboxing ya Sí Empecé a practicar Keyboxing Dejé también ahí Después rugby Me gustaba el rugby Sí Empecé a practicar rugby Vimos una película de rugby Quería practicar rugby Qué locos Sí Yo me apasionaba mucho Con las cosas Y todo era eso ¿Verdad? Quise Yo me gustaba la guitarra Todo el tiempo Veía Películas de músico O cosas así Veía rugby O sea Me gustaba el rugby Veía películas de rugby A full Así Y bueno Y así ¿Verdad? Como la guitarra Con el deporte El rugby Dejaste todo a medias La carrera también Hubo un tiempo que me gustó mucho La carrera nutrición Seguí un tiempo nutrición Dejé Al final Cambié Seguí la carrera de derecho Por suerte ahora Pude terminar la carrera de derecho Pero bueno O sea Lo que digo es que Hice Muchas cosas Un poquito nomás Un poquito de cada cosa Que a mí me gustaba Y nunca terminaba Por cualquier cosa O sea Es como que cualquier cosa Que pasaba Que me desanimaba Yo ya 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 no seguía ¿Verdad? No tenía esa Perseverancia ¿Verdad? Entonces yo Lo que me diría Es que Que luche ¿Verdad? O sea Que Que debo de luchar Con las cosas Que a mí me gustan Que me apasionan Y No tener miedo A A pasar pelada O A fallar ¿Verdad? Son cosas que a veces A uno se les anima mucho Le traen mucho luego Ahora Que mencionaste Por ejemplo Yo lo que cambiaría O sea Voy a cambiar La pregunta ¿Verdad? Cambié De lo que Yo me diría A mi pasado ¿Verdad? A lo que yo Cambiaría Yo empecé A estar en la facultad Yo tenía Veinti Veinticuatro Años Cuando empecé La facultad Hay que ser Quince años Pero Yo hubiera Al terminar El colegio Yo perdí Muchísimo tiempo Muchísimo tiempo Hasta Hasta que Viajé ¿Verdad? Hasta los Veintiún años Que yo no estudié Yo ya Me hubiera Hubiera Terminado Mi carrera Mi juventud Pero yo dejé Pasar mucho tiempo Y yo creo Y yo creo que Esa etapa De mi vida Esa 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 indecisión Que siempre tengo Yo hubiera Cambiado Ahí Porque Bueno Si bien es cierto Empecé Después ya De De ser Más viejo Más Mayorcito En la facultad Al irme Yo no me sentía Yo decía Que yo no encajaba En el grupo Porque La mayoría Eran jóvenes Tu compañera Están Diecisiete Dieciocho Sí Diecisiete Dieciocho Y lo peor Era que ellos Tenían ya su grupo De De colegio Entonces yo decía Que yo no encajaba Ah claro Yo no encajaba Entonces Había gente Ya muy mayor Para mí Y había Muy jóvenes Y como que no Colágeno Y no me gustaba Entendés Entonces Llegó un tiempo Donde me desanimé Y dejé mi carrera A mitad Y Todo fue por eso ¿Qué carrera Estaba haciendo? Comercio internacional Hice hasta el tercer año Y Pero yo luché ahí De mi trabajo Pasaba A la A la facultad Y después Me cambiaron de sucursal Y ya no pude llegar a tiempo Y eso me fue desanimándome Con todo lo que ya estaba Pasando ¿Verdad? No tenía Amistades Dentro de la facultad Aparte que Me fui otra vez Más lejos todavía Y ya no llegaba Ahora Ya me pasaba Las clases Me desanimó Y entonces Yo dejé Y yo creo que Eso es lo que yo hubiera Cambiado en mi vida Haber terminado La El colegio Haber sido más Y haber empezado ya La facultad Al toque Como hace mucho ¿Verdad? No, pero igual Eso no te No te dice No me dice que yo no O sea que ya me tengo Que quedar así ¿Verdad? Pero siempre hay oportunidad Ahora yo digo ¿Verdad? Que puedo Que igual puedo Y ya Ya no me importa Pero en ese momento Las cosas que mencioné Ahora sí me importaban ¿Verdad? El tener amistad Ir con alguien Compartir Tener un grupo De apoyo ¿Verdad? Pues yo sí necesito Y sí Ya Ya empecé Con tu Con tu drogo Y bueno Conclusión Y ese fue el tema Que yo quería sociabilizar Yo tenía alguien Que me Iba a hacer El trabajo práctico Si yo le decía Pero no Era pues Es el tema Amiguitos No Es el tema El tema Que yo no Yo sentía Que no encajaba Entonces Me desanimé Y dejé El consejo Para mucho Con mi experiencia ¿Verdad? Para terminar Es que Por favor No demoren mucho Para Empezar A estudiar Después de terminar El colegio Que al toque Vean Ya vayan pensando Que van a estudiar Alto que quiere decir Palabras coloquiales Es rápido Lo más pronto posible Siempre tiene que ser Algo que te guste Realmente ¿Verdad? De hecho que Por suerte Ahora hoy en día Hay como Algunos test Que vos podés Hacer Hacer Para ver Más o menos Como qué es lo que Te gusta O como Cuál sería Una carrera Adecuada Para vos Por ejemplo Por suerte Pero Sí Yo creo que Es muy importante Poder estudiar Algo que te guste Y Perseverar ¿Verdad? Y como vos decís No perder mucho El tiempo También para Decidir Seguir una carrera Y Pero yo entiendo El punto de Mario También De que Influye mucho El tema De tener Amistades También Dentro de la Universidad Porque si vos te vas Y no hablas con nadie O la gente O sea No No hay vínculos Con otras personas ¿Verdad? O sea Amistades Sí Se vuelve muy Aburrido Muy monótono No hay motivación Se dan cuenta Se dan cuenta La diferencia De pensamiento Piensa en copiar Nomás Y Se fue justo En una entrevista Donde no pudo copiar Yo me voy Para estudiar Me voy para socializar Qué loco Ahora El consejo Es que No vayan Al examen Acá como Con nuestros amigos Sin prepararse Y intenten Luchar siempre ¿Verdad? Luchar con la vida Igual si Meten ese error Vuelven a intentar Realmente las decisiones Que tomamos A veces Tenemos miedo Para tomar Algunos riesgos Pero con el que No se arriesga No gana realmente A veces no ganamos Pero aprendemos Siempre Mejor quedarse Con la duda Que hubiese O sea Bueno Otra No se preparó Marucham Marucham Mejor hubiese sido Que hubieses intentado A quedarte con la duda ¿Qué pasaría Si no hubieses intentado? Sí También Con el aprendizaje Que No tenía un huevo Pero Ustedes saben Buscan en Google Justamente hay una película Que habla de eso Sí Pero en el tarde ya Hay una película Que habla Pero espera Ana Ya me cortan la inspiración Bueno Conclusión ¿Qué es la conclusión? No decí nada Lo que vas a decir No hay una película Que habla de eso Que Que bendición Que les Invito a que averigüen Verdad Que habla de Una Jamás dijo Ahí ya me Ya me cogiste así De sorpresa Me cogiste de sorpresa Y sí Me agarró de sorpresa Hostia tío Que te cogiste de sorpresa Voy a averiguar la película Y les voy a decir Es de una señora Que vivía con ese Con su marido Verdad Y tenía ese pensamiento De que hubiera pasado Si Ella hacía las cosas Que le gustaban Y no tomaba la decisión Verdad De casarse Y hacer algunas cosas Entonces Espectacular Es película Es puré Deja un mensaje Profundo ¿Por qué? Porque la señora Tiene después La oportunidad De hacer Todas esas cosas Que está en su mente Tarea Tarea Un acertijo Ya La película ¿Cómo se llama? No sé Pero bueno Ustedes me cortan La inspiración Por eso Bueno Nosotros Nosotros cortamos La inspiración De la gente ahora Bueno En síntesis Sí En resumen Hagan como Hector Destrábense Hay que Perseguir su sueño Hay que hacer Lo que a uno le gusta No tengan miedo No tener miedo No tener miedo No tener miedo De eso No ven acá De pasar pelada De pasar vergüenza De arriesgarse Porque realmente Todo requiere también Un poco de riesgo De probar Si o si vamos a fracasar Si o si vamos a Lo que más o menos Quiso decir Mario Mario digo Hector Creo Es que es mejor Eso Eso Ve Ese fue el tema Que ustedes Prenden cámara Es mejor Arriesgarse O sea Hacer las cosas A pesar de tener miedo Y todo eso A pesar de que falle A que nunca haber Intentado A pesar de fallar Inclusive A que nunca haber Hecho nada De decir Ah no tuve miedo Y mejor no lo hago Y después te pones a pensar Ah por qué no lo hice O por qué no hice O por qué no me animé Entonces es mejor Arriesgarse La vida es una escuela Como te has dicho O no estudiaste Pero la vida es una escuela Y bueno Llegamos al final De este capítulo Sin antes decirles Que gracias por estar Otra vez Un capítulo más Con nosotros Invitándoles A que nos sigan En las redes En tiktok En instagram En facebook Hasta en Orkut Creo que tenemos Orkut Y hasta intentamos Hablar de lo que nos sugirieron Intentamos por lo menos Bueno y Más que eso Suscríbanse Denle a la campanita Comenten Compartan Comenten Compartan Todo Y si quieren trozar Igual Envien sus sugerencias También Ya tuvimos un troce Un troce ¿Qué es un troce? No sé qué Y un troce en los comentarios Pero Tenemos en cuenta Ah un comentario negativo Igual tenemos en cuenta Producción Por favor Bueno ya Muchas gracias Chao 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 producción Chao 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 Gracias por ver el video.